Hola, hoy estoy en la iglesia de San Isidro de Madrid y vamos a conocer sus instalaciones. Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo. Es la antigua Catedral de Madrid y cumplió esta función hasta la terminación de las obras de la Catedral de la Almudena. En su altar mayor se encuentra el sepulcro de San Isidro, patrón de la ciudad. La iglesia situada en la Latina fue proyectada por el jesuita Pedro Sánchez hacia 1620, siguiendo el modelo de la Iglesia del Yesu de Roma. En 1769 Ventura Rodríguez proyectó un nuevo presbítero y el retablo del altar mayor. Se le concedió la categoría de catedral con carácter provisional al crearse la diosesis de Madrid-Alcalá en 1885. Categoría que perdió en 1992 al ser consagrada la Catedral de la Almudena. Tiene planta de cruz latina, con una sola nave y capillas laterales. El crucero destacado y la cabecera es plana. Las capillas alternan las formas cuadradas y rectangulares y están comunicadas entre sí. El tratamiento del espacio interior es de gran riqueza visual, tanto por la estructura y el ritmo de las capillas y tribunas, en las que se combinan vanos avintelados y de medio punto, como por la rica decoración realizada por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII. La portada tiene un cierto aire civil y palaciego, sobre ella dos torres de planta cuadradas que no llegaron a terminarse. En 1936 fue encendiada, produciéndose la destrucción casi total de las cubiertas y el derrumbamiento de la cúpula central, siendo reconstruida y restaurada después de la guerra civil por Javier Barroso, quien aprovechó para realizar el remate de las inconclusas torres. Este es un pequeño recorrido a la iglesia de San Isidro en la Latina. Espero que te haya gustado y te sirva cierta información que estoy compartiendo contigo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!